El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, la bendición de Dios, Virgen, Virgen Amal, el Salvador de Israel, el Salvador de mi vida, el Salvador de mi historia, Virgen Amal, Virgen de los Vida, de los Coraes, de los Israels, Virgen Amal, nos dices de amor, el Salvador, el Salvador de la Carta, ¡Gracias por ver el video!